... Cerrada la participación Abierto el rullamiento Señores Chalanes, les vamos a pedir un favor Hacer una U en este instante Hacer una U, señores Chalanes, en este instante Porque vamos a dar lectura a la resolución 3658 Momento sublime, amable público Mucha atención, aunque a continuación A oportunidad Aquí, en el escenario, en este momento, en la pista de juzgamiento Cuando el director técnico lo disponga Doy paso a la lectura de la siguiente resolución Hacemos llamado Al doctor Alirio Gavis, presidente de Pedequina Por favor, que nos acompañe en este instante Doctor Alirio Gavis, presidente de Pedequina Por favor, que nos acompañe en este instante Es una exposición nacional equina Doctor Alirio Gavis, por favor, nos acompañe en este instante Bueno Resolución número 3658 del 2014 Por medio de la cual Se declara un ejemplar Fuera de concurso La Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas Fedequinas El uso de sus acordades estatutarias y reglamentarias Y considerando Que de acuerdo con el artículo 121 del reglamento de las exposiciones Actos y demás actividades En el ámbito de la Federación Nacional Colombiana De Asociaciones Equinas En función de Pedequinas En función de Pedequinas Aclarar Fuera de concurso Mediante resolución expresa Al ejemplar mayor Un mayor de 78 meses Que haya obtenido 12 grandes campeonatos en exposiciones grado A Tres de ellos El mínimo tres de las cinco zonas geográficas Con un máximo de 12 grandes campeonatos en exposiciones grado A por zona Cinco grandes campeonatos en exposiciones grado B Y además haya obtenido al menos un gran campeonato En las exposiciones de jinetes no profesionales Que es requisito para la Federación Para que la Federación pueda otorgar el título de Fuera de concurso Presentar ante Pedequinas Dos hijos registrados con genotificación por ADN Y verificación de filiación Con respecto al ejemplar que será declarado Fuera de concurso Que el ejemplar Fogata del Arco Con registro número 38616 Certificación de Cavaquín Cumplió con los requisitos reglamentarios Y ha obtenido el título de Gran Campeona en el andar de trote y galope En las siguientes exposiciones Grado A Neiva 2008 Rotanillo 2009 Tengo 2010 Agroexpo 2011 Copa Bogotá 2011 Cartagena 2012 Barranquilla 2012 Papayán 2012 Montería 2012 Puga 2012 Feria de las Flores 2012 Pereira 2012 Cincelejo 2012 Malocas 2013 Trondadillo 2013 Copa Ciudad Medellín 2013 Tuluá 2013 Montería 2013 Copa Antioquia 2013 Armenia 2013 Armenia 2013 Grado B Aranzas 2008 Caicedonia 2008 Neida 2008 Ibagué 2009 Paiva 2012 Cachipay 2012 Cincelejo 2012 Cincelejo 2012 Manzanares 2012 Cajacún 2012 Cajacún 2012 Aranzas 2013 Cincelejo 2013 Cinta mi vida Y cabecera 2013 Cajacún 2013 Cintinetes no profesionales Acesilla 2012, resuelve, artículo primero, declarar fuera de concurso en el alcalde, trote y galope, colombianos al ejemplar, bogata del arco, registro número 38616, certificado de javaquín, de propiedad del criadero, de hacer la entrega de la presente resolución. Artículo segundo, hacer entrega de una copia de la presente resolución al criador del ejemplar, señor Julián Botero Jaramillo, Artículo tercero, la presente resolución reje a partir de su fecha de expedición, comuníquese y cúmplase, dada en Villavicencio en los 21 días del mes de febrero del 2014, firman a Lidio Galdis Castelllanco, presidente, junta directiva, Eliana Serrano Becerra, presidente ejecutiva. El caluroso aplauso, señoras y señores, para bogata del arco, declarada fuera de concurso en la trigésima exposición nacional Trigésima exposición nacional de GINA, Villavicencio 2014, que momento tan sublime, Este examen en el cual se entrega esta resolución fuera de concurso, esto es fomento equino, Esto es un gran esfuerzo, señoras y señores, y en ese momento, allí está el chalán que ha estado en todo este proceso. Felicitaciones para don Raúl Cardona del Chalán, que ha estado también allí, al lomo de bogata, en todo este gran proceso. Muy bueno, y de esta manera, el fuerte aplauso nuevamente para este ejemplar fuera de concurso. Bogata del arco, señoras y señores. Y a continuación, en movimiento, los ejemplares, en esta categoría de número 12. Y el más mayor de 78 veces, el troste y galombe. Trigésima exposición nacional de GINA. Bueno. Gracias. 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 Gracias.